el siguiente pensamiento es me gustaría comprobar que es cierto no quiero que nadie es un frapero no quiero que nadie es un frapero oa panna 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 el papelito se me cae el alma el papelito se me cae el alma mira que yo no se lo que hago mira que yo no se lo que hago suerte de locos suerte de locos suerte de locos suerte de locos ay no se me fue ay no se me fue iba muy rapido menos mas que tenemos una cuenta se lo guarda la pelota se lo guarda la pelota cuantas mas tienes yo en medio lo puse chapucero porque puse tubelina y ya esta no le puse toda dirección de twitch.com barra hello 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 good morning good morning people que tal como estamos aqui empezandito sacaria morning this is a sacaria morning we're gonna play a rank up and train and try a lot of things we have a lot of tables and beautiful things so i'm gonna start with the devil riders because i have like i guess very bad score here i play very little this one and i'm curious to see how it works and i'm curious to see how it works when you do the round anyway how about 416 not that bad oh wait a moment this i don't like this i don't like i have to put it like this i like it let's see the chat vamos a ver el chat estamos en el chat esta todo ready to go ready to go let me refresh let me refresh see free see have some nice coffee yes now everything is set up oh except the camera oh 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 there i want to use the rums on this one oh yeah forget that i can do that keep forgetting i know get ready for the ride get ready for the ride yeah yeah no 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 No, 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 no. ¿World? Always fall down when I get something ready to do. I'm gonna restarting. get ready for the ride i guess i have something option sound mhm nothing one secundito let's play some music whoop there you go looking for all of the answers i bet you're over there taking on our chances homes dope good morning mind how are you this morning yeah hey please oh i use the rub no oi 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 i knew it always happens to me deactivate the ramp and then i drop the ball not bad feeling better for my second vaccine shot oh you had the vaccine where was it that you got it? when did you get it? i still gotta get one but i'm like a very weird person for those things and i'm afraid that it's gonna it's gonna give me a huge reaction you know great how fast it was my second shot and how did you feel? bad? or did you raise fever? or just pain in the arm? or just pain in the arm? yeah ah well then you are lucky then that's the best thing that can happen to you i guess pain in the arm and does it good good yeah gonna work practice a little bit of this one ¡Oh! ¿Has enviado mi enviado? Oh, let me see, all right, wait, let me check it out, I didn't see it, no, I did not, please. Oh, it's amazing, I love it, super cool, it's sweet, of course I like it, nice. I'm gonna save it, that is so cool. Let me save it on my computer and then later I will, I will put it as the background when I'm not streaming. Cute lamps, let me see, I can hear my folder of Twitch. To be background, thank you so much Marge, it's lovely, I love it. Okay, now back to the game. Yesterday I was watching a streamer do real life pinball and I was like, I'm playing so much online I guess if I use a real table maybe I would not be able to do it, you know? Like it's totally different, okay. Someday maybe I can play again a normal real pinball. Wow, blind chicken is very difficult to follow everything that's going on the table in real life. Here I think it's kind of easier or not. Because you see everything in the perspective you want. to be. The real table, yeah, you feel more the, I don't know, the bumpers and the flippers and everything. Y es grande, y yo soy un chiquito. Ya, 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 ya. No me acuerdo, ¿cuál fue la última vez que yo jugué? Creo que fue... Agies ago, en una ciudad donde tenía una. Y yo estaba pensando, ¡Lucky! Pimbo Machine. Bye. Voy a estar aquí. You can go, guys. Bye. Ah, ya, 4 balls. No, no. No, no, no. That's why. Ok. That was the robot from Zacharia. For Zacharia. He also says like, Pizzeria. ¡Hasta la próxima! En un lugar, el juego también acta como un museo porque es muy difícil encontrar una máquina de sacar a la máquina estos días Sí, algunos son casi imposibles para encontrar Sí, sí, es difícil de recoger Es el primer lugar que me encontré cuando me encontré sobre tu juego I feel like it's a collector's item. Maybe you gotta call the American Pickers to help you find Zacharia Pimbo Machine. I love those guys by the way, they're awesome. ¡No hay que ser así! ¡No hay que ser así! ¡Déjalo! ¡No te apagas! ¡No! ¡Fuck! ¡No, no! ¡Viva! ¡Viva! ¡Es nifle! Y el Farfalla es muy difícil ¡Ego! ¡Que es un desafífero! ¡¿Los play one en Farfalla?! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Noooo! Ay, I forgot that there's flappers on the sides as well. Ay, ay, ay. Flip of the flap, flop of the flip. I'm expert on lowering the ramp and not using it. No! Ay, yeah, it's over. As the secret should fight the balls, yeah. Let's say the poison this machine is on the upper playing field, yeah. When you can activate it and access. No, and actually start hard because already tells you, let's see what you can do. Like, I mean, I am not an easy machine. All the colorful and rainboney is just to, you know, confuzzle you. Like, it's all rainbows and butterflies till you play for Fala. Then you see it's just a, just a trick to distract you. Yeah, I forget to trick that. No, no, no. Ah, yay. Now I remember. Yeah, 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 yeah. Yeah, when it's falling in the middle, I'm like doubting because maybe it falls right. pero no pues cuando le puse en el interior que les puse al tablo ¡Olé, ole! ¡Gya, nyan, nyan! ¡Alto un pozo! ¡Ya, pero no tienes que usar las flipas! ¡No, no, no, no! Número, 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 Número At least I'm ranking, eh? Little by little Annoying I'm a b**** Oh Ay, no, my reflexes are low I had a coffee but I still need to kick in, I guess That's not only bad luck, really, machine? You and me are gonna have some problems, huh? Still rainbows, but just these guys It's an evil machine I'm wasting some choice I'm gonna have some fun I'm gonna have some fun No, 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 no I need to... No, 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 no I need to... I don't know, I'm sure I should participate in this tournament of yours Because I'm gonna lose in... So I'm gonna win being the worst In Spanish we say we are mancos In Spanish we say we are mancos Like we are missing a hand Playing so bad Manchísimo The art of being manco Or manca It isn't Sunday Noami Myai It's like we are laughing in the park Elisa is getting home We're gonna see what you can do Yes, sure it's not about winning It's about participation Oh, wow In that case No problem I'm in I'm in Of course, I'm in Hola Mike, ¿cómo estamos? Buenos días Muy raro, ¿sí? Me playing pinball never, nunca, nunca, para nada, not at all, it's just an illusion, it's your imagination Popcorn Popcorn ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado? 952, ok Posición 952 Let's try to make it better Sí, acabo de terminar ¿Qué desayunó Mike? ¿Qué desayunó Mike Wolfer? ¿Qué did you have for breakfast? You know I have pinball for breakfast. Ya sabes que desayuno pinballs. No, no fall, no fall in the middle. Go to the room, no, I forgot. The last moment it reflects. Ah, Tomas Arena, qué rico! Me gusta la avena en invierno, sobretodo si es calentita Un poquito de miel, avena y calentito ¡Nyum! 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 Eventualmente voy a... Voy a hacerme esta máquina Mírate cuenta Mike, vamos a hacer un torneo Un tornamento, un torneo Y una de las máquinas es esta Por eso estoy practicando Y es una de las máquinas más difíciles de... Sacaría ¿Por qué no? No juegas este mal No es tan mal, va... Es que rayas mucho con eso Mi Zardin tuvo uno de... ¡Ups! Se me olvidó meterle en el chat de voz Y luego cuando se dio cuenta era de más tarde Muchas gracias Mike Pues no sé, a ver, tengo 5 días para practicar Y a ver cuando me animo a... A que me pillen los puntos Porque luego practico, se me da bien Y imagínate que cuando me van a contar los puntos Se me cae la pelota al principio Eso sería muy yo Y es que... Nooo... Por cierto, en este juego también podemos jugar juntos Tiene modo multijugador Así que si os apetece jugar algún día por la mañana conmigo Nooo... Descargarlos, anda... Nooo... Nooo... Ay, ay 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 Al revés, mi dislexia Nooo... Es no solo un malo, pero jugaste malo Machine Gracias Machine Gracias por la pelota Es no solo un malo Nooo... El juego multijugador es una bola por turno De cada uno Y a ver quién hace más puntos, está bien Nooo... ¿Cómo hacemos jugar aquí conmigo? I'm talking about the multiplayer mode To mic And that we have played some time right now If you fancy to play again Let me know Nooo... But first I need to, I guess, warm up a little bit Are you interested in the movie? Yes Ok y u Dr. Oh very hee Can't look so good No 3 It's quiet Bye now... Bye 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 Again again El ¿Qué puedo hacer? ¿Que puedo hacer? ¡No! ¡No! El sniper ¡Volv! ¡No! Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye no they both be like where do i go oh i better go away i'm gonna start bumping this machine every time yeah yeah that's off the baby don't fall go there go there what do you mean? finally there shut up there no there's neef i 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 a ver, un momento, vamos a poner musiquita music bueno, no le da nada, ok las más difíciles de golpear aquí son las de arriba yo repito gente, si queréis elegir una mesa de vuestro gusto, entre todas las que tenemos, que ya cada día son más, tenemos un montón, tenemos el golden pack que podéis encontrar en la tienda y tenemos el pack normal, pack base plus, pack platina y todo tipo de packs para tener muchas mesas. y aquí en el canal, pues con los bullet keys, con los puntitos podéis elegir una de vuestro gusto, también tenéis la opción de customizar, que lo que hace es que pongáis la máquina del color que queráis, con las luces que queráis, de día, de noche, lloviendo, de tormentoso, todo es customizable, tanto aquí como en rocker league la llavecita es para todo, o Fortnite o lo que sea que juguemos. oh no, no oh no one more una más y pasamos a otra maquinita ahí va ah que bien mi Juro, pues nada, si quieres luego echamos unos hoy creo que va a ser intensito día directo, porque estamos ahora con sacaria morning, luego a la tarde tenemos war robots de 5 a 7 y entre medias podemos echar un roque oh no oh nice ding ding pase por caja, ding 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 no no si, si, total es total el otro día no se quien lo dijo, en no se que canal, guiño, guiño, codazo, alguno de nosotros, pero digo, anda, mi chico de Ali, jajaja mi toda gracia escucharlo, eh, no se quien lo dijo no se fue Copito o alguno de estos, ha sido LOL no, 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 he dicho que voy a cambiar de mesa, vamos a cambiar de mesa, que no tenemos mucho tiempo y hay muchas mesas para ver tropical tropical yo lo digo en español tropical lo digo yo siempre, si, si, por eso es frase Ali y me hizo gracia que lo dijo alguien más y que encima era un chico y, y claro, fue como verte tú ahí, jajaja y yo, eso es Ali Kowski me la estáis plagiando estuvo gracioso ah, esto quiere lo de las lucecitas, hay que prender todas las luces del medio, creo no, te caigas pelotita creo tendencias, si, si, influencer, influencer pum, pum eso, vuélvete loca pelota dale, dale, Dale dale es tropical, pero tiene los colores españoles, amarillo, rojo, saco, pago esta es la bandera de España, lo del lateral, esta es como el flag de la española amamos vamos vamos a punto ¡Uy, uy, uy, Triángulo de la Muerte! Death Triángulo ¡Noooo! I knew it was a Death Triángulo Hoy te toca la segunda dosis, mi Juro Bastante tarde, ¿a qué hora? Bueno, ya que vamos viendo todas, vamos a ver todas A las 7 casi, ok Bueno, suerte, mi Juro Todo el mundo está vacunado, la Juro está vacunada esta noche Y aquí Mark también se vacunó hace poco de la segunda ¡Oh, hermosos colores! ¡Machina fuerte, hermosos colores! ¡Gracias, Genaya! ¡Qué menos, hombre, qué menos! Esta lámpara se parece como la lámpara de... Mark, esta lámpara es similar a la... ...de la pantalla que hiciste ¡Ay, ay, 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 ay! ¡I got scared! ¡No me lo esperaba! ¡Me asustó! ¡Me asustó! ¡Sutita! ¡Sutita muerte! ¡Vaya, vete loca, pelota! ¡Pumba, pumba! ¡Ponga! ¡Buah, qué potra estoy llena! ¡No! Pero como vamos a jugar a Sharky con la irritación Es el nivel, por cierto, podéis mirar lo de Sharky Si está... No sé si está por puntos o si está en sub Es que no me acuerdo cómo lo puse Yo me acuerdo que uno de los tonos Puse Sharky en Sound Alert Si no, lo triggereo yo y ya está No sé si no, lo triggereo yo y ya está No sé si no, lo triggereo yo y ya está I like the sounds, it's funny And the voice ¡Guy bien! No sé si no, lo triggereo yo y ya está ¡No sé si no,LS y ya está! ¡Has hecho por 10 beats! Sí, ¿Ves? Es una bala de song, lo sabía Momento de bala de la duve, pero es que me molaba la atención ¿Quién a quién? A lo mejor esa data hay que cambiar para dejarlas en sub Esto va a pasar pero no velo ¡Se fue! El texto es fin No te vayas Apartes, ¡Bueno! ¡Nombre! ¡Eras! La navegación, la navegación Esa es buenísima, esa es buenísima Es que es para cantarla todo pulmón Esa es buena Vamos a ver más Si no la conociéramos Pero bueno, no pasa nada, la quiero jugar I want to play, I want to play Esta es una de las más bonitas De todo sacaría, love this one De Nautilus Si, pato, pato Patocito Todas las que son de Nautilus Van en un mogollón, las máquinas del pulpo Tanto la versión más retro como la más moderna Es una de las que recomendaría Tengo que pensar mesas para recomendar a Matete Que va a pillarse Yo creo que le va a recomendar la de Nautilus Nautilus Y las de robot La de Halloween, por supuesto Spooky Y ahí va A ver si consigo atajar la pelotita No, se fue No pasa nada Voy a poner música Se me queda la música muy bajita Ahí va Eso fue Es un Taki Dominiana El día que aprenda a configurar los robots de estos del chat Podré ponerlo con comando y todo chulo como hace el panda Pero todavía no estoy ahí Estaría bien grabarlo El Taki, el ña y todo eso Y ahí lo sacaría a la recompensa Y sería con directamente grabación Bueno, con grabación Que a mí tampoco me cuesta decirlo, ¿sabes? Pero Se ha usado dentro de mi vocabulario dubiniano Común y silvestre de todos los días El Moki Moki no lo tengo Pues Moki Moki se usa para ocasiones especiales Pasé por caja Hemos subido algo 604 Vamos a intentar subir esta Que... Ahí, ahí, no Play Ese es el ña Bueno, el ña puede ser muy variadito también, te digo El ña es una palabra fantástica Que sirve para toda circunstancia ¿Estás feliz? Ña ¿Estás triste? Ña ¿No entiendes algo? Ña ¿No te gusta algo? Ña Para todo, para todo Es comodín Me acaba de petar el tímpano Mi Yuri está acostumbrada ya Mi Yuri ya tiene los oídos hechos a mis altos sonidos Agudos, agudos Pues puede ir mucho más agudo ahora Esta mañana tengo la voz más baja Hasta para cagar Para cagar Podría ser, podría ser Sirve, 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 sirve Así como que estás haciendo fuerza Es un ña rápido contenido Vibratorio Parece un Pokémon Parece un Pokémon Un ña Wobbafet Wobbafet Hombre, uno de mis primeros sonidos que empecé a consistir A dominar fue el del Pikachu Pikachu fue uno de los primeros sonidos que hice así de Subminaditas de estas Y no voy a hacer el Chu Que si no es mucho grito El Chu Ya no lo termino Porque si no es mucho grito Es un Pikachu dominiano O sea, es mi estilo No, no Chilled out Es que Pikachu evoluciona y revienta Y es muy alto, muy alto, hasta a mi me da cosa Y el Taki Tiene su evolución también, el Taki si me lo ponéis Muchas veces acaba solapándose Y hace su mega Taki ¿Qué tomas eso? Ah, algún día lo sabréis O no Bien, no se fue para afuera, menos mal Oh Qué bonitas son estas mangas, estas mangas son bonitas Ay, corpita No No hay 137 a ver si podemos subir más hay, hay, hay estrés eso me estreso no sé para qué lado cae tampoco me gusta mover mucho la máquina pero tengo que aprender a moverla más se salva de muchas vamos puto no justo conmigo vamos puto no se me cae, no puede ser, no puede ser gafe soy, gafe gafe que soy no, te voy a poner la que no es ahí no, te voy a poner la que no es no, sabía yo es que cuando vienen es que se ve venir vamos ranking out 419 puesto 419 vamos ranking out ranking out yay oh no yay oh yes vamos vamos que subimos no no otro toma a ver cuál era al final puesto que nos hemos quedado 303303 es un número muy bonito si o no si o no que que quieres que reviente el pikachu no, 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 no que me aclare que ñam ñam si yo no soy la que me aclare la pelotita que va que viene que va que viene que va que viene yo solo menciono la pelotita que sí que no que sí que no claro, claro por la pelota yo me muevo con la pelota digo para adelante, para atrás para un lado, para el otro y no sabes para dónde va como los lachuzos cuando hacen así alrededor que se mueven entre 60 o que se mueven así contra el cuerpo así estoy yo con la pelota ¿para dónde va? para la derecha para la izquierda lo dejamos aquí que es un número muy bonito seguimos intentando subirla ¿qué decís chicos? ¿pasamos a otra o seguimos con esta? además la que me queda de café con hielo se ha convertido en sopa de café café aguado vale, de booty vamos a por otra 3 o 3 303 es un bonito número oh no otra canción pésima de estas tengo que filtrar estas canciones a ver esta nunca la he jugado pero es conocida también creo woods queen pero ya comeré y me iré a trabajar yo tenía que desayunar pero ya comeré y me iré a trabajar bueno pues nada desayuno come un brunch breakfast and lunch ah mira esta también se parece a la oh oh this like the image as well the lamps 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 ¿vale? no caigas vergas venga rock it up me motiva esta posita me motiva esta posita ten ganas de darle caña a la pelotita nooo nooo a la pelotita oh no again again more 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 621 we keep going we keep it going we keep it going ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Give it to me! ¡Nya! ¡I need one! ¡Again, again, again! ¡Hola, mi amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué feo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Yo mañana volví al instituto, pobrecita! ¡Me lloro! ¡Hello, darling! ¡My old friend! ¡Ya! ¡Que te sea leve! ¡Que te sea leve! Bueno, algo tendrás de positivo Tendrás amigos que vas a ver o algo, ¿no? Ya ves, ¿eh? Hardcore No sé a quién me recuerda, ¿verdad, Likowski? ¿Quién será que se pone vacunas y luego se va a trabajar? No sé, no sé No conozco a nadie que haga eso Amigos ninguno Pues nada, que les peten a todos Tú a tu bola Ya, ya, pero bueno Igual El caso de mi euro es diferente Es que el caso de mi euro es que si no va al instituto cobra Pero en otra manera, ¿sabes? Y dos mejores amigos irán Uno a Madrid Y la otra a Rumanía ¿Por qué? ¿Que es de Rumanía y vuelve o cómo? No, tú lo tranquilo por ahí Qué mal Es fe A llorar Pues vaya Pero bueno Aunque se vayan También puedes seguir en contacto con ellos No es como antes que te ibas Y era como Perdías el contacto para siempre No existía Nada para conectarse Más que el teléfono Y no ibas a estar llamando por teléfono Porque costaba un ojo de la cara De un país a otro Así que dentro Que cada vez podéis seguir en contacto Si queréis Los invitas a jugar a Fortnite Ah, mira Mejor que te la hayan adelantado Así antes de clase Que ya estés vacunado No No Claro Si los echas de menos Pues te reúnes con ellos Para jugar a algo Y os echáis unas partidas Unos vicios Unos vicios Unas risas Y así estáis en contacto Juego una más en esta Y me muevo Otra máquina No F ¡Fel! ¡Fel! Uy, 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 uy Eeeh, se la salvé Con el shakey shakey Voy aprendiendo, voy aprendiendo, gente Uh Algo ha pasado que se ha encendido todo Ahora lo ideal sería no morir Para ver qué coño hemos completado O terminar de completar las lucecitas Oh, pero se cayó, por Dios Faltan tres luces Pues sí, podría ser, podría ser 391 hemos subido Bueno, 390 Let's go Uy, se ha quedado, ¿verdad? Se ha quedado Ah, no, no se ha quedado Ay, 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 ay T엉 Tzie TDA 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 No Maldita sea A ver en que puesto nos hemos quedado 3, 5, 4, bueno ahí vamos Pero como Pero no empiezo mañana las clases Me lloro Ali, si no es una cuestión que te obliga Es una cuestión de que Sabes que a lo mejor no te apetece mucho Pero luego te viene bien, sabes Hablas con nosotros Y ves que a la gente le mola Eso da subidón siempre Ah, bueno Una fiesta por la noche Villuro Pues sí Pues sí Fue muy bien Ali Y que Horizon, ¿no? Te toca Horizon Horizon ¿O qué? Oña Qué poco durado, madre mía Está bien eso, sí Cool Vale Fantástico Uy, 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 esto vuelve loca Está loca la pelota Crazy ball Me like it this ball That's crazy Sushi No Y mañana votación Vale Que sepas que el sefirot de espalda parece una monja Es verdad ¿O no? Todo ahí negro o blanco Y raro de por detrás Una monja Confiesa tus pecados Que ya sé que las monjas no confiesan Pero en este caso Todo en uno Un psicote, ¿eh? No Pues 266 Ok A ver si yo subí rápido Están muy chulas todas estas máquinas Creo que estoy de categoría M No te caigas Y se va para el lateral ¡No! Bien, bien Muere, muere Ña Fatality Ña Bueno, me llora Cuídate Bye Adiós Adiós Bye Adiós M M M ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Mor y más y más y más! ¡Because gaming es divertido! ¡Me encanta un buen! ¡Oye, pues! ¡N villain! ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡ MO Jesiten! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Te has personalizado el Twitter, que guay Te lo has puesto en negro Yo en el ordenador lo tengo en negro Con el fondo oscuro, el Twitch no Pero el Twitter si Tú ya lo tienes en negro, ok Ya no, ya lo tengo blanco Hmm No, ya lo he movido la mesa Una más en esta mesa y ya Y movemos a otra Ahí va ¡No! ¡Terribolitos! ¡Uy, uy, uy, uy! Para ahora otra mesa que ya se me ha torcido esta... ¡Mmm! ¡Supersonic! ¡Dime! ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿En el discordio? Para darme sin discordios... ¡No! ¡M type! ¡M rally! ¡Mmm! ¡Sí! Alikovsky En zona de debate has dicho, ¿no? A ver, vamos a ver Ah, pero ¿Se ve audio eso o no? Me cago en todo No puedo verlo, Alikovsky Tiene audio No puedo verlo Que tiene una música Una canción de York Según he escuchado las primeras notas Luego lo veo cuando no está en directo Pero si es la canción de York Hola, Endo, ¿qué tal? Buena niña, bueno, buena tarde ya Buena nardis Hello, Nero, ¿cómo estamos? Ay, se me ha caído la pelotita ¿Cómo estáis, chicos? Uy, va Se vuelve loca la pelota Ay, es súper sorry A ver si me pisco esto, ¿cómo va? Pues aquí con mucho calor Y currando un poco Muy bien, sí, sí La verdad que a ver Que se se pira ya el calor, ¿eh? Qué pesadilla Aparte están días raros Por lo menos en Madrid Que está como medio nublado Pero es como medio Yo quiero ser invierno Pero no puedo Quiero ser otoño No puedo Se nubla Pero hace calor Hace cobochorno Quiere llover No llueve bien Estaba aquí, sí Jugando al pinball Siempre intentando Subir los récords De cada máquina Cada máquina Tiene su propio récord Global Y pues estamos en esto Por ejemplo Me han puesto 673 Entonces las subo Lo máximo posible Sobre todo las que son favoritas Y también me sirve De modo de entrenamiento Para torneos y tal Ando algo liado Dice Endo Estoy por aquí Pero me voy levantando Bueno, bueno Todo tu ritmo Endo Todo tu ritmo No por el ritmo Gracias por la visita Que por cierto chicos Si aún no queréis jugar Al pinball conmigo Os lo descargáis en Steam Que es gratis el juego Y podemos jugar Modo multiplayer Modo multijugador Y sería algo así Como que cada uno Juega una pelota Y el que consiga más puntos Gana Está divertido Mira, hemos rankeado Pero ha sido tan rápido Al final Que ni siquiera se ha visto A ver Puesto 440 Hemos subido Chicos Vamos a seguir subiendo 440 Y ahí Bunk it up La máquina Es súper psicodélica Parece el rollo De los 70 Rollo 70 Ahí Uh, que me pareo No te vayas Más ratita sea Más ratita sea Cuando se va para los laterales La pelotita Pues hago la gaja registradora Te diré No Jota La máster Guay Guay Fatality Fatality Me da mucha rabia Cuando se va para los laterales Cuanto más Antigua o clásica Es la máquina Más lateral tiene Abierto Esta es intermedia Oh, que me pareo Vale Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ña Aquí, aquí Por cierto chicos Del pinball Tenéis una opción Que podéis conseguir Con bullet keys Cambio de mesa O sea, elegís la mesa Que queráis De todas las que disponemos Que son muchísimas Luego también Tienes otra opción Que es customizar Que vale para todos los juegos Tanto si estoy en Fortnite Pues sería el avatar Si estoy en Rocket League Es el coche Si estoy aquí Pues es la maquinita Que puede decir Que sea de noche Que sea de día Que haya tormenta Que haya colorines O sea, puedes customizarlo Como quieras No No Oh That's a bad start Restart Vamos a empezar otra vez Si no se nos da bien Nos vamos a otra maquina Bien Pasé por caja Uy Uy Casi Ay no Maradita sea Los laterales Mira cuando haces Todo el esfuerzo del mundo Por tirar una bola Y no hace nada Esto del pinball Es curioso Porque hay partidas Que son buenas Y hay partidas Que son malísimas Entonces parece que Que eres un banco Pero la que haces buena Dices tú Oh my god Que gustazo Vamos a cambiar De máquina Vamos a probarla Bueno La de New Yorkers Ya la estuve jugando Vamos a seguir A la siguiente Que hemos jugado menos Pues son nuevas Lucky fruits Fruta de la suerte Ahí yo busco Una especie de danieva Cogiendo fruta Ya sabemos Que pasa con la fruta Que la fruta mata Nos lo ha enseñado El Fall Guys Así que vamos a ver Si no nos mata mucho Aquí Esta nunca la he jugado Claro Porque la acabo de desbloquear Nunca he jugado entero Mira ves Puesto 1456 Solo que van a las máquinas nuevas Es fácil subirlas El ranking Esta jugué la prueba Y claro La prueba Cuando tienes el juego Puedes jugar por un ratito Un minuto dos O por una X cantidad De puntos Y luego si quieres la máquina Para continuar jugando Pues la compras O compras un pack Donde está incluida Etcétera Uy va Ay Ahí Staborn Cabeza dura La pelota Buenadía Oskis Moskis No matamos Bueno Buenadía Buenadarde Ya Pero no pasa nada Aquí seguimos De pinbolio Estoy divirtiéndose Estoy rankeando Uy No 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 falla Esperas un paquete Y a todo Dios Le da por llamar a la puerta Si, si Totalmente O esperas una llamada Y te llama Tokiki Menos el que tienes que llamar El que te tiene que llamar Otra vez Vamos a jugar a la fruta Dos o tres veces Mira ya hemos rankeado 740 Lo cual me congratula A ver si podemos subirlo Un poquito más Oh no La muerte del medio Enfernal Oh no Los laterales Fatales Caramelitos De sabor Here we go again 655 Vale No 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 ha pasado nada No ha pasado nada Cerramos un tupido velo Y volvamos a empezar No Upsi 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 ¿Sabes lo que me relaja a mí Jugar al pinball? Por eso me puedo tirar Tantas horas Oh no Si me fue Era del general Es mi Fue Hemos subido 475 Ranker Que no caiga Que no caiga Que no caiga Que no caiga Por Dios No Eso fue por el lateral 311 Nos queda una bolita A ver si conseguimos subir más No 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 Y se va al lateral Que pena Pero bueno Hemos subido Al puesto 223 Lo dejamos ahí Para cambiar de mesa Nos vamos poniendo un poquito altitas Al puesto 200 300 Todas Y luego otra vez Una por una Ir al puesto 100 Y así ¿No? La idea es conquistar El universo Conquistar el mundo Quiero tener top de todo Con paciencia Y constancia Deberíamos conseguirlo Moonfly Esta vez se ve chula Ay no Por el lateral No Buena malofa Esa cosa funciona Que tiene Que hace Que deja de hacer Pues si Para los peligros Del lateral La primera vez Que juega Esta va a tirar Pampers de arriba Y tiene una Una vuelta Ya No puedo Again 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 Más 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 Por favor Más 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 Sí Sí Señor Uy Casi Veo que Ese botón De en medio Mejoraba la resistencia De arriba Que se va Ahí cae Directamente Para abajo Oh Normal Estar un poquito Manquitos Las primeras veces Pero bueno Vamos Rankin De a poquito Últimos Puestos Son fáciles De subir Y se cae Para el lado Que no es Vaya Vaya Pelotita Noti 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 La pieza La pieza No me la pare Mal Bueno Me va Un montón De puntos Extra Bien Bien Ranking up Vamos Vamos subiendo No Pensaba que nos iba a ir Para el medio Que pena Seguimos Para arriba A ver No te caigas No Se cayó Cuesta 1085 Subiendo Subiendo Sigue subiendo No te caigas Casi Casi Sigue subiendo Sigue subiendo Perdón No, no, no ¿Cuál fue el número Final? 856 Bueno Me dejamos ahí Para no obsesionarnos Mucho Que yo me obsesiono Con las máquinas Fácilmente Siguiente Combate Es graciosa Come on Venga que voy a comprar Vale Hasta ahora A lo mejor he cerrado directo cuando vuelvas Pero bueno, hablamos Por discos A ver, combat Aquí hay muchos visiles Y hay que matar, matar Tira cohetes Es como la guerra Hay bombas Me encanta que suena como las cajas registradoras De antaño No te callas por donde no es Igual que la anterior La primera vez que jugamos esta máquina Ya estamos haciendo Ranking up Oh, ok Bueno Ranking up Nos queda una pelota todavía 704 Estamos Y subiendo Ranking up Bye Oh, ok Don't Oof Oh, no Ahí se cayó para el lado Que no era 447 Y nos queda una pelota Ay Ay Se me ha moradido Va 358 Vale Me conformo Porque lo que estoy haciendo Es subir un poco todas Decir Circus 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 No 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 Por No Adiós, pelotita, adiós Vale, es que de verdad Pienso que le voy a dar y no Tengo que hacer el shaky 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 pain No, no, no No, no, no Uy, que rápido Oh, no Bueno, ranking up Hola Bernie, ¿qué tal? Es nifle, ¿por qué es nifle? Tan mal ¿Qué ha pasado? Un poco más ¿Y eso? Cuéntame, ¿qué te pasa? Rock it up Es nifle Nos hemos quedado Puesto 571 Vamos a echar una más Creo que Missy se enfadó Uy, ¿eso? ¿Qué pasó? Que bueno, raro me parece que se haya enfadado Pero cuéntame No, no, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese es el de parar! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Gracias! Porque le dije si podía rodear a Dr. Droles Ese que te dije el otro día y me dijo que... Que bien y canjé lo de liderar la carga y me dijo que no lo debería de hacer y creo que se ha enfadado Bueno, no creo que se haya enfadado, pero bueno, eso que tienes el... Es verdad que tienes con los puntos puedes liderar la raid ¡Buenas con fracelitos! ¡Con fracelitos! Ah, puede que sí, estaba hasta ahí cereal, ¿lo viste? Y me siento un poco mal Cuéntame cereal, ¿tú cómo lo has visto? ¿Tú cómo lo has visto? ¿Qué ha pasado? ¿Sí se enfadó? Al principio comentó que no le parecía eso Ah, entiendo O sea, que como al principio en el streaming dijo que le parecía mal que la gente dijera quién rodear o algo así Y luego Bernie vino y dijo, rodea tal ¿Al final? Al final rodeó a Dronex ¿O cómo? O al final... Ah, no, dice que al final Bernie le dijo... Es que le comentó a quién y aparte de que haces ese tema Bernie dice, sí, pero no me comentó ni nada Justo después de que volvió a comentar eso, dijo que no le gustaba hacer raids a gente que desconoce Es que a ver chicos, vamos a ver, a mí me pasó algo muy feo ayer ¿Vale? Que fue la raid que hice a Galax 073 Que a Galax, no tenemos ningún problema con Galax A Galax se le quiere un montón Nosotros le tenemos mucho cariño a Galax Pero... Galax tiene unos amigos que se portan mal, insultan, le tratan mal Dicen cosas horribles, se meten con la gente, echan pestes al chat Dicen que quieren, yo que sé, pegar profesores y mierdas feas No, eso no se puede hacer Entonces... Tenemos nosotros, los que vamos creciendo, riesgo al hacer ese tipo de raids Porque nos encontramos con eso y es un fiasco Tú quieres apoyar a un amigo y resulta que al final Te acabas encontrando con un perca que dices, ¿dónde me he metido? Entonces uno quiere, pues, estar un poco por seguro Entonces supongo que en esa línea Es eso de que dice que no le gusta raidear a quien no le gusta Es que ya ahora nosotros vamos a tener cuidado Y vamos a raidear a quien conocemos, ¿sabes? Pues yo si voy a raidear a mi Sardian Sé lo que hay en su canal, sé que él controla su canal Sé que él no se va a desmadrar O a Copito, o a Likowski, o a cualquiera de nosotros Pero si lo haces a alguien que no conoces O a alguien que es muy joven Y dices, ah, no se sabe que puede pasar Igual yo sé que Drolex es buena onda, ¿no? Yo si he visto a Drolex y he visto que es buena onda Y además se ha pasado por aquí también a saludar y todo Se le ve normal, vaya Buah, gente recomendada porque dijo que puede ser por conveniencia Y ya que a muchos les costó con seis seguidores Pues eso también es verdad Cuesta subir y tal Y paciencia y trabajo y claro Luego es fácil pedir, ah, hazme una raidea 200, ¿sabes? Entonces, ¿por qué raideó a Galax si tampoco lo conocía? O sea, pues Galax fue una cosa random, creo Que buscó a alguien que tenía pocos viewers O no sé si incluso se lo recomendaste tú, Bernie, también Claro, claro Se lo pidió Bernie, ¿verdad? No, no te preocupes, al final lo hice de buenas maneras Pero dejó en claro que no le parece eso y hay que respetarlo Sí, chicos, la verdad que sí Pues ya sabéis, ¿eh? Los puntitos esos de cambio, de liderar la raidea y ya está Yo era muy, venga, ¿qué es que raidea tal? Venga, pues ayudo O es el cumpleaños de no sé quién, venga, hacemos sorpresas Pero ya, visto con lo que me he encontrado Y que también, qué sé yo, uno va subiendo como a canal Tiene que tener cuidado con la reputación y todo eso Yo ahora mismo, chicos, soy una V.I.P. streamer de Sacaria Pinball O sea, quiere decir que soy una streamer oficial del juego Sacaria Pinball Tampoco me puedo permitir encontrarme con esos percales, ¿sabes? Porque ya no es solo yo, ¿sabes? Me de mala imagen a Sacaria Entonces, hay que mantener la seriedad y hacer las cosas bien Yo diría que al menos que lo pregunte él, sería bueno recomendarlo en otra ocasión Claro, exacto Si él pregunta, porque muchas veces nosotros decimos A ver, chicos, ¿tabéis de alguien? Ahí sí, pero sin más, no ¡Welcome back, amigos! Que has llegado, todavía sigo aquí Me juraba que no seguiría aquí, pero aquí sigo, sí Estábamos hablando de que hubo... Hubo... Que bueno, que enfadaron un poquito a Misardian en el streaming Ya me disculpé con Missy y me dijo que no pasó nada Hombre, claro, o sea, le habrá molestado, pero Misardian entiende Correlone, ¿eh? Nada, que Bernie le dijo a quién rayear Y a Misardian dice que no le gusta eso Que le parece mal que le digan Y que parece que tiene los puntos del canal para liderar la raid Y Bernie se quedó pluf Porque dice que no quería haberle enfadado Pero Bernie le ha dicho que... O sea, Bernie... Misardian ya le ha dicho que no pasa nada, así que ya está Pues ya está, pues si te dijo eso, ya está, no hay problema Ya sabes, para la próxima no decir eso y punto Es una cuestión de saber estar y de límites Hasta qué punto puedes hacer algo, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer te pusiste a hacer mogollón de spam con las letras Pues eso ya te pasaste Que no lo haces con mala intención, pero... Te pasaste Entonces tienes que saber, pues eso, moderar, filtrar un poco Hay que saber comportarse, gente Cada ocasión requiere diferentes tipos de comportamientos O sea, yo por ejemplo No me callo ni bajo el agua Hablo por un tubo Pero si estoy en el streaming de alguien Que me veis ahí jugando al Rock League o al Fornavia o lo que sea Intento callarme un mes, ¿sabes? Me intento callar y me muerdo la lengua Y digo, yo estaría hablando todo el rato Y digo, mejor no hablo Porque claro, el que está streameando es el que lleva la voz Entonces sería muy desubicado de mi parte que estuviera hablando sin parar Como por ejemplo, alguno ha hecho ya Y está aprendiendo Ah, NP es no problema Hello, Yarn is my friend F Awww, gracias cerealito Dice, oye que los streams de la dube están geniales, que majo Muchas gracias, me lleva la patatita Ay, apatitita, se pone calentita Las stream by dub, de cómo comportarse los stream Sí, endo, sí Ceralito dice, súper agradable y a mí me parecen también los de Mizardia Pero cada quien tiene sus opiniones sobre algunas cosas, claro, claro Por cierto, estamos rankeando 563, a ver si no se me cae la pelota en plan manco No te caigas, hija de la gran Hija de la gran Yo creo que quería que se cayera y ala, ahí me quedé con el ranking Venga, una más de estas 544, es que mejor que suba un poco, ¿no? Pues sí chicos, en cada stream, como le gusta decir a draconianos, cada streamer y cada stream es como una casa Y cada uno tiene sus reglas de su casa Entonces tú vas a visitar a un amigo de su casa, pues obedece las reglas de su casa Si te dicen, no pongas los pies sobre la mesa, pues tú no pones los pies sobre la mesa Si te dicen, no puedes fumar en el salón, solo en la terraza, pues fumas en la terraza Si te dicen, no puedes fumar en ningún lado, pues F, te jorobas Y así Unos taquitos, di que sí Cerealitos, soy fan de los tacos, me encantan Tacos Tacos for life, por Dios Yo sin tacos no puedo vivir Me gustan los de carne, me gustan los de pollo, las fajitas, me gustan las quesadillas Mike Wolver, exacto Aparece de repente Se levanta de la silla y si no es exacto, como si no se hubiera dormido Si, si, yo hago eso también Con alicous que a veces es tarde Y si me he levantado muy pronto y he dormido mal Me quedo medio frita y de repente me levanto y digo ¡Claro que sí! Uy, esta canción parece que va a ser una chusty, eh Horribles Tengo que sacar esta canción como sea, a ver Eso, eso Parate pelotita, vamos a correr un tupido velo en esta canción Siguiente, no, 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 no Mira, esto se llama Hullando Mike Para los más Wolveritos del chat Pero te quiero igual por apoyarme, Duve Pues claro que sí Hay que apoyarse entre todos Hay que apoyarnos Y yo, bueno, aunque esté medio dormida Pero ahí estoy, ¿sabes? Me cae zombie, pero ahí estoy Al pie de cañón Porque sí me he dado cuenta de muchas veces Sobre todo la semana pasada, creo Le doy mucha energía, ¿sabes? Y claro, cuando le das todo Luego te queda sopa Normal Tengo que aprender a manejar mejor mi energía Que mis tiempos Lo que pasa es que, claro Como quiero veros a todos Pues es difícil Y dices Alá, me pierdo de tal Alá, me pierdo de cual Alá Y no sé quién Y sobre todo cuando se ponen todos a la vez Que se va Aaaaaa Alá, me pierdo de tal Gracias. Gracias. Gracias.